Cristo Jesús, oh fuego que abraza, que las tinieblas en mí no tengas voz. Cristo Jesús, disipa mis sombras y que en mí sólo hable tu amor. Hazme justicia, oh Dios. Defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado, porque tú eres mi Dios y mi fortaleza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos el quinto domingo de cuaresma. Para la Iglesia, y en especial para los que serán próximamente bautizados, es tiempo de purificación e iluminación. Dimensiones de bautismo cristiano. Jesús, que se encamina hacia Jerusalén, lleva consigo a toda la Iglesia hacia el momento decisivo de la historia. Él es el Señor del tiempo y avanza hacia el misterio pascual, trayendo la salvación. Hoy también pedimos, de una forma especial, por las vocaciones al sacerdocio, y también la colecta de este día va destinada al seminario. Dispongamos pues, con humildad, a participar en esta celebración, reconociendo que somos pecadores. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que crías en nosotros un corazón nuevo, Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados, subiste al leño, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Señor, Dios nuestro, que con tu ayuda avancemos animosamente hacia aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel Esto dice el Señor Dios Yo mismo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío, comprenderéis que soy el Señor. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestra tierra y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes temor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor más que el centinela la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. En cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios. Te abogamos, Señor. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Gracias. 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 El Señor esté con vosotros. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban. Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó. Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. Señor, a quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado, y volveré a glorificarlo. La gente estaba allí, y lo oyó. Decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo, Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía, dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar un fragmento del Evangelio que es muy denso, pero que dice cosas importantes en la proximidad de la Semana Santa. Y que tienen que ver también con la oración que hemos rezado al inicio de la misa, la oración colecta. Que la voy a repetir, porque hizo unas cosas muy importantes. Decía, te pedimos, Señor Dios nuestro, que con tu ayuda avancemos animosamente hacia aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Fijaros lo que pedíamos. Pedíamos a Dios, en primer lugar, su gracia. Porque siempre es su gracia la que nos mueve. No estamos pidiendo basarnos en nuestras solas fuerzas, sino que nos dé su gracia. ¿Para qué? Para caminar con ánimo decidido. No de cualquier manera, no rutinariamente. Sino para poder, estamos pidiendo como introducirnos, ¿verdad? Para celebrar profundamente todo el misterio ya de lo que se acerca. Todo el misterio pascual. Todas las celebraciones de la Semana Santa. Animosamente. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Dice, hacia aquel mismo amor. Ese mismo amor es el amor de Dios. Es el misterio de la Trinidad. Es la manifestación del amor de Dios por nosotros. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Ese mismo amor que movió a tu Hijo, que movió a Jesús a entregarse a la muerte, a todo el misterio de la cruz, para la salvación del mundo. ¿Veis qué bonita la oración? Y eso es lo que pedimos. Cuando venimos a mis a veces, cada uno viene con su intención, con su propuesta, ¿verdad? Con su preocupación en el corazón. Pero la Iglesia nos envía a todos a unirnos a esta petición. Poder avanzar animosamente hacia aquel mismo amor que movió a Jesús a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Y de eso nos hablaba el Evangelio también. Fijaros que comenzaba el Evangelio, Jesús está en Jerusalén y hay unos griegos, cuando dice griego, quiere decir que no eran del pueblo judío, sino judíos probablemente de procedencia griega, judíos que igual vivían en lo que se llamaba la diáspora. Y querían ver a Jesús. Entonces se lo piden, ¿verdad? Se lo dice a Felipe, Felipe se lo dice a Andrés, y le dicen a Jesús, le dicen que les quieren ver. Pero Jesús no responde, no responde, no va a ver a los griegos, sino de qué habla Jesús. Jesús habla de que si el grano de trigo no muere, no va a dar fruto. Eso lo entendemos fácilmente, ¿verdad? Cualquier semilla, si uno quisiera conservarla en su integridad, hiciera todo posible conservarla, hay bancos de semillas. Y en algún país del norte, no recuerdo dónde es, si en Noruega o... Hay bancos de semillas. Por si algún día hay un desastre, ¿verdad? Quieren conservar todas las especies vegetales o las más importantes. Pero esas semillas, mientras están conservadas, congeladas, conservadas de otra manera, no fructifican. Igual nunca fructificarán. Entonces dice Jesús, si el grano de trigo no muere, no se ha enterrado, si la semilla no se entrega, dice, no puede dar fruto. No puede dar fruto. ¿De qué estaba hablando Jesús? Estaba hablando de su muerte en la cruz. Estaba hablando de cómo Él se iba a entregar para dar la vida por nosotros. Pero además para dar una vida que es totalmente nueva. Que es totalmente nueva. Y eso es lo que hay que entender. Porque Jesús muere en la cruz para liberarnos del pecado. Resucita. Vence la muerte, ¿verdad? Es esa afloración de que utiliza la imagen del trigo para comunicarnos la vida divina. Ese es el misterio. El misterio del amor de Dios. Entrega su vida por nosotros. Entonces, no responde a la petición de Felipe y Andrés. Queremos ver a Jesús. Pero sin embargo, dice, ¿dónde lo van a ver? Y eso es muy bonito pensarlo. Porque muchas veces nosotros también queremos ver a Jesús que se manifiesta en nuestra vida, que se nos muestre cuando estamos por igual pasando por un momento de oscuridad. Hemos de tomar una decisión. Jesús no les responde. Y hay algún autor que dice, eso estaba reservado para después el tiempo de la iglesia cuando fueran los apóstoles a predicar. Algunos dicen, eso lo tenía que hacer Pablo, San Pablo, que se dedicó a anunciar el Evangelio a los gentiles. Pero, en el Evangelio, ¿de qué habla Jesús? Dice otra cosa. Dice, cuando yo sea elevado atraeré a todos hacia mí. Dice el Evangelista San Juan que decía eso hablando de qué muerte tenía que morir. Es decir, queremos ver a Jesús. Y nos puede pasar muchas veces de nuestra vida que sentimos ese desasosiego interior o nos viene la angustia. Pasamos por momentos de tristeza. Muchas veces pues queremos el consuelo inmediato, queremos la respuesta clara, pero Jesús nos dice atraeré a todos hacia mí desde la cruz. Es en la cruz donde hemos de mirar a Jesús. Es en la cruz donde hemos de descubrir cómo Dios nos ama. Aquello que sentía San Ángela de Foligno que le decía a Dios, decía Ángela no te he amado en broma, te he amado de verdad. Es en la cruz donde contemplando a Cristo nos damos cuenta de cómo es su amor. Ese amor que pedíamos en la oración del inicio de la misa. Caminar hacia ese amor que movió a tu hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Y en ese evangelio que ya os digo es un fragmento del evangelio que tiene muchas cosas para meditarlo muy detenidamente. También hablaba a Jesús no sólo de esa atracción de esa salvación que quiere ofrecer a todo el mundo y de la cual el mundo está necesitado. Los griegos a través de Felipe y Andrés lo que expresan es el deseo de todo hombre de toda persona por conocer a Cristo por conocer la verdadera salvación la respuesta a los interrogantes de su vida la respuesta al misterio del mal la liberación del pecado. Pero aparte de eso ¿verdad? Y la respuesta es Jesús que ofrece su vida por nosotros y vence la muerte. Pero también en ese evangelio se habla de otra cosa que también tenemos que pensar. Se hablaba de seguir a Jesús decía el que quiera ser mi servidor que me siga. Durante las próximas celebraciones que iniciaremos el domingo de Ramos el próximo domingo ¿verdad? Pues ya se nos ofrece simbólicamente la posibilidad de vivir ese seguimiento que es acompañar a Jesús podríamos decir en los últimos días los días de su pasión el que quiera ser mi servidor que me siga y que tenemos que aprender en ese seguimiento tenemos que aprender a contemplar a Cristo a descubrir de qué manera nos ama Jesús cómo es el amor de Cristo para que sea ese amor amor de Jesús el amor que Cristo nos muestra el que vaya configurando también nuestra vida pedámoslo queridos hermanos con sencillez ¿verdad? con humildad porque es una gracia que Dios nos concede de poder descubrir cada vez más de profundizar en el misterio de Cristo llega el día de hoy también pedamos de una manera especial para que no falten personas ¿verdad? que sean llamadas al sacerdocio para seguir comunicando anunciando y administrando los misterios de la salvación de Jesús juntos ahora confesemos nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo a su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Oremos a Dios Padre por Jesucristo su Hijo autor de salvación eterna por los que se confiesan cristianos discípulos y seguidores de Jesucristo para que sean como él grano de trigo que cae en la tierra para dar mucho fruto roguemos al Señor por los que aún no conocen a Jesucristo para que puedan encontrarlo y reconocerlo en los que se llaman discípulos suyos roguemos al Señor por los que se confiesan por los enfermos y los que sufren para que puedan descubrir a Cristo en el amor de los creyentes y se sientan fortalecidos en sus pruebas roguemos al Señor por los que estamos aquí reunidos para que comprendamos que sólo el que entrega su vida como servicio a imitación de Cristo la guarda para siempre roguemos al Señor pidamos para que no falten jóvenes dispuestos a seguir a Cristo en el camino del sacerdocio por todos los que se preparan en los seminarios y en las casas de formación para que lo hagan con diligencia para que encuentren personas también que les ayuden a identificarse con Jesús y pidamos para que también sepamos valorar el don del sacerdocio que es el amor del corazón de Cristo roguemos al Señor Dios Padre Todopoderoso que liberaste a Jesús resucitándolo de la muerte escucha la oración que te presentamos como Él en los días de nuestra vida mortal por Jesucristo nuestro Señor recuerdo que la colecta va destinada al seminario para la formación de los que se preparan para el sacerdocio de los que se preparan para el sacerdocio bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos bendito sea bendito sea siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él sea para nosotros bebida de salvación bendito sea bendito sea por siempre Señor sea agradable a Dios Padre todopoderoso para nuestro bien y de toda su santa iglesia escúchanos Dios todopoderoso y por la acción de este sacrificio purifica a tus siervos a quienes has iluminado con las enseñanzas de la fe cristiana por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos de modo que libres de todo afecto desordenado mientras se ocupan de las realidades temporales no dejen sobre todo de adherirse a las eternas por eso con los santos y con todos los ángeles te alabamos diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cálif y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cálif de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte proclavamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cálif de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa y con el papa francisco con nuestro bispo juan jose y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad recuerda a tu hija palmira espinosa namay a quien llamaste de este mundo a tu presencia concédele que así como ha compartido ya la muerte de jesucristo comparto también con él la gloria de la resurrección acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén antes de participar en el banquete de la eucaristía signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna oremos juntos como el señor nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concedemos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que hives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con vosotros daos fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ya nos una palabra este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya la estará para sanar de que el pecado del mundo En verdad, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Si el grano de trigo no muere, fruto no dará, pero si muere, germinará. Vida dará, pero solo si muere, si el grano de trigo no muere, fruto no dará. Pero si muere, germinará. Vida dará, solo si muere. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Venimos, Dios Todopoderoso, que nos cuente siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Inclinaos para recibir la bendición. Señor, bendice a tu pueblo, que espera siempre el don de tu misericordia. Concedle, inspirado por ti, recibir lo que desea de tu generosidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Os recuerdo esta semana, el lunes a las cinco habrá el Grupo de Oración y Amistad. El martes a las ocho y media, la Catequesis de Adultos. Recordad también que el martes celebramos a San José. El miércoles tendremos el Club de Lectura a las nueve menos cuarto y tenéis en la cartelera anunciado el libro de este mes. El jueves también a las nueve menos cuarto, meditación y estudio de las lecturas del domingo. El viernes, recordad que es día de abstinencia, día de penitencia, y tendremos el regreso del Viacrucis a las nueve veinticinco de la mañana y a las siete veinticinco de la tarde. También el próximo fin de semana, con motivo del domingo de Ramos, habrá la bendición de Ramos en todas las celebraciones de la Eucaristía, de la misa. Y la bendición solemne será el domingo en el patio a las doce. En la cartelera también tenéis los horarios de toda la Semana Santa que podéis apuntar o fotografiar. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Gracias!